Es muy importante para la vida democrática de los municipios las elecciones de los gobiernos auxiliares, así se llaman, se llaman las juntas auxiliares, son gobiernos auxiliares de los municipios. Y es muy importante porque hay además de haber más de 700 juntas auxiliares en los 217 municipios, hay juntas auxiliares que son más grandes en población que la cabecera municipal, en muchos casos. Entonces, una elección de autoridades de juntas auxiliares es determinante en la toma de decisiones de la vida pública en los municipios. Efectivamente, la naturaleza de la elección es ciudadana, no es de partidos. Pero para darle un sentido de orden, ha habido casos, muchos, en donde el registro de planillas es por vía de partidos políticos. Es parte de la forma como cada municipio establece su convocatoria. Si el Instituto Estatal Electoral participa en la organización, se transforman muchas cosas. Pero debe haber un diálogo, un diálogo para poder llevar a cabo esta elección. Que los municipios asuman que es una elección de juntas auxiliares municipales. Que no quieran hacerse a un ladito los ayuntamientos para que sea el instituto el que les organice las elecciones. No, 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 no. Por favor. Esas mañitas, las cosas.